Vale, vamos allá Ballista, que lo estamos sacando de oro, ya sabéis Venga, vamos a ver Venga, está la cara para empezar Vale Uy, ya no está aquí Se me ha encargado Ha sido todo Venga, a ver, si sacamos algo ¡Ole! ¡Ole! Ostras, guapo, ¿no? Oye, vamos a ver Me ha gustado, me ha gustado eso Me ha gustado, sí señor Venga, fuera ¿Qué dices, loco? No, ¿qué tal? Maldito mapa Venga, oh, oh, oh Vale Hostia, macho ¿Pero qué me estás contando? Mira eso Joder, la gente La gente, la gente Flipo con la gente, cojones Nos están poniendo a puto vivir ¡Hala! Joder, macho Cago en todo Voy a matar al piloto, hombre ¡Hala! Toma por culo por ahí ¡Venga! Joder, macho Es que, es que Hostia, venga, hombre El subnormal este ya otra vez ahí Cago en tío No tienes otra cosa que hacer Joder Es que Venga, locos Un poquito de playa No va a venir mal ahora Joder, ¿esto qué es, tío? La puta playa del infierno Baja confirmada Joder ¿Eh? Cago en todo, eh Venga, para ti Venga, los hitmarkers ¡Sale! Joder ¿Le daré o no le daré? Venga Conmigo ¡Apollo! ¡Uf, uf, uuuh! ¡Mierda! Es esta ahí arriba Tú lo sabes, yo lo sé Míralo ¡Ay! Sería la hostia darle así, eh Venga, toma por culo, hombre ¿Hay otro? Creo que hay otro, eh Míralo, míralo ¡Hostia, el del RPG pesado! A la calle con él Venga, chupadlo, hombre Joder Está muy pelma ese del RPG ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! Fallo Joder, fallo Fallo, fallo Joder, hitmarker, tío No me jodas Ay, madre mía Esta partida va un poco como el culo Vamos a ir a remontar ¡Damos un poquito! Te la llevas, chaval Te la llevas, campeón ¿Aquí arriba habrá alguien o qué? Pues que la gaza me ha dado ¡Uf! Joder, que fallo tú ¡Qué puntería tenemos hoy! Venga Me alguno cae y tal Porque si no Pa, 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 pa Tiene que haber uno aquí ¡Op! Joder, macho, tío Hoy me está dando hitmarkes esto hoy Bueno, bueno, bueno ¡Falló! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Vale Subimos, ¿no? ¡No, hostia! Cuidado que viene uno ¡Oooop! ¡Pala saca! Vamos Mucho pipeo ahora, ¿eh? Pero bueno ¡Off! Todo este mapa Joder, nunca se me ha dado bien Vamos a ver ¡Epa! ¡El francotirador abatido! Vamos Bueno, por lo menos estamos sacando alguna bajita Que hemos empezado del culo y ahora, bueno Un poquito mejor ya ¡Buf! Vienen dos, vienen dos Vienen dos, vienen dos ¡Vamos! ¡Sí, señor! Ahí está Última baja Pa la saca A ver Me he ido así un poco cobarde atrás Que cobarde ni pollas Me iban a matar Me venían dos Yo con el franco Era una muerte segura la mía, claro Y mira, así Pues la cosa cambia, oye ¡Estando! Venga, vamos a sacar un poco la ballista A pasear A ver si vamos terminando ya Las doscientas cincuenta bajas Creo que son ¡Eh! ¡Fallo! ¿Dónde estás, cabrón? ¡Vamos! ¿Te vienes conmigo? Se nos han pillado el puto B otra vez Me cago en todo ¡Olé! No me ha dado cabeza eso, eh Si solo se le veía la cabeza Manda huevos, eh Manda huevos ¡Buah! Paseando por la vida ¡Olé! Había otro, había otro en la ventana Había... ¡Oh! No veo, no veo, no veo ¿Cómo odio que la gente eche humo, tío? En serio Ahora venga Ahora me explota el coche también Había uno, eh Sí, 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 ahí ¡Wah! ¡Venga! ¡Ay, madre! Mi equipo Que no está por la labor, eh No, no, no ¡Sí, señor! Esto no lo levantamos ya Ni de coña Cago en todo, tío ¿Perdemos B? No, 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 no ¿Dónde está? No perdemos B, hombre ¿Por qué vamos a perder B? Hostia ¿Alguien va a defender B? ¿O no, tío? Siempre estamos perdiendo el puto B ¡Ale! ¡Muy por culo, hombre! ¡Jo! ¡Uf! 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 ¡Toma! ¡Ole! Joder, qué de tiempo, tío Hacía... Este mapa Hacía mucho tiempo Que no lo jugaba Ya no me acuerdo bien de jugarlo Vamos a ver ¿Quién anda por aquí? Vamos a ir a B Me acuerdo que por el pasillo Venía gente, ¿no? A ver Ahí está Ahí está el campeón ¡Oh! Vaya mierda ¡Go, go! ¡Oh! ¡Joder! ¡Cago en todo! No me da la gana Tú te tienes que venir a la saca Vale, ese no sería Tiene que haber otro ¡Tiene que haber otro! ¡Joder! Ese tiene que morir ¡Cojones! Ese tiene que morir ¿Dónde coño está? A ver ¡Eh! Mierda, no le doy ¡Joder! ¡Manqueando, manqueando! ¡Vamos! ¡Ahora sí, coño! ¡Ahora sí! ¡Oh, oh! ¡Asoma! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está el cabrón ese, tío? ¡Vamos, bravo! ¡Vale! ¡Sí, señor! ¡Otro! ¡Uf! ¡Vaya reventada me acaba de pegar el tío! Este se le veía ahí un poco, eh Se le veía ahí un poco, eh Míralo ¡Aaah! 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 Bueno, pues la cosa está igualadita, eh Esto se va a decidir ahora En la segunda ronda A ver qué coño pasa ¡Va! ¡Se lo he jugado! ¿Y qué pasa con B, coño? ¡Hostia! Si no voy yo, ¿no va nadie o qué? ¡Vamos! ¡Venga! Vía libre ¡Vía libre! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Que hay que defenderme! ¡Op! ¡Venga! Que no la quitan ¡Oye! Este mapa tampoco no es que me vuelva loco ¡Joder! Es que aquí siempre están en los mismos sitios, eh ¡Ole! Ahí estamos Buen comienzo Está todo el puto día ahí, macho ¿O no? Míralo, míralo Ya vuelve, ya vuelve ¡Ah! Me trae... ¡Venga! ¿Y este qué? ¡Joder! Me voy, me voy Me voy ¡Ah! Porque estoy haciendo demasiado amigos aquí ya Vamos a movernos un poquito Con la pipa vamos de paseo Hasta coger buena posición ¡Joder! Me están dando una puta paliza, macho Está aquí arriba, está aquí arriba Vale, míralo, macho Míralo, tío ¡Levanta del suelo, coño! Mira qué susto se ha dado, eh Bueno, esto ya poco remedio tiene A ver si podemos conseguir alguna vajilla más Y mira, por lo menos ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! Bueno, vamos a ver cómo ha quedado La ballista Yo creo que... Vamos a ver Un momentito Sí, efectivamente Tenemos ya las 250 bajas Ah, bueno Pues tenemos alguna cosilla Pero bueno Básicamente nos quedan todos los retos ya De estos de sanguinarias Y todo rollo este Quitarse las... Las ventajas Y todo rollo este Ya os enseñaré cómo ha ido el progreso En un siguiente vídeo ¡Chao, amigos! ¡Adiós!